Buenos días, senador. Bueno, pues tenemos aquí planeada precisamente esta entrevista, aquí este a través de noticieros en reloj que estamos estamos contactando precisamente el el este a ver a ver ahí tenemos otro otro número que nos están indicando para poder este para poder marcar vamos vamos a ver a cuál número es el que nos están pidiendo en esta mañana son las ocho con catorce minutos ocho con catorce minutos en estos momentos que no se le haga tarde aquí a través de noticieros el reloj en esta mañana bueno pues ahora sí tenemos al senador de la república Salomón Jara senador muy buenos días gracias por contestarnos la llamada bueno buenos días senador estamos al aire a través de la tlajaqueña noventa y uno punto cinco gracias por contestarnos la llamada bueno pues agradeciéndole que nos haya tomado tomado la llamada pues senador de la república el sector salud está a su prueba de fuego desafortunadamente en el digo a nivel estatal está pasando de que no se tiene todo el equipamiento necesario para enfrentar la pandemia pero no solamente para eso sino también para enfrentar las enfermedades que se dan cotidianamente en el estado sí mira este quiero comentarte que estamos muy preocupados porque los contactos de nuestro disculpidad han operado con muchas estimaciones que tenemos que hacer en esta tarde y legales y esto es que no estamos cumpliendo las recomendaciones y esto toma distancia higiene lamentablemente no hemos asumido con seriedad y responsabilidad este grave riesgo llega a pensar que a veces no puede pasar nada salimos a la calle pero cuando la realidad es que poner un pie fuera de nuestra casa nos coloca en peligro la salud de las familias es complicado las casas las casas un sacrificio muy grande y en muchos casos es imposible cumplir porque muchos oaxaqueños oaxaqueños deben salir a buscar el sustento de su familia sin embargo pues yo lo que quiero es invitarlos combinarlos a que mantenamos la sana distancia porque a ustedes caminan en las calles o acuden desordenadamente a mercados bancos tiendas y los contagios no solamente van a continuar sino que su número va a incrementarse y el retorno a la nueva normalidad va a ser cada día más difícil si no logramos mantenerlos en lo que nos han dicho las autoridades sanitarias y también con respecto a lo que todos han tratado grabando efectivamente ha habido una gran irresponsabilidad autoridades anteriores que hoy dejaron en mucha contingencia es más y del año a este sector salud por eso debe investigarse a los directores del distrito mercado de seguro social por raud de inversión de recursos no a que la Secretaría de la Función Pública la Unión de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República inicia una investigación por el probable destino de recursos de empresas fantasmas en el Instituto Comunicado del Segundo Social durante las direcciones en el que subía José Antonio González Arnaya al frente del Instituto Comunicado del Segundo Social desde el 2012 a febrero del 2016 de la Rígola soy también como director del 11 de febrero del 2016 al 7 de 2017 y a Miguel Ortega del 7 de Diciembre en este periodo del Dito Teña Nieto hasta 2018 estoy explicitando la mano bueno senador de la república eso sin lugar a dudas se tiene que hacer justicia y quien haya desviado recursos o no haya invertido donde debería de hacerlo se debe de castigar y bueno pues aplaudimos esta iniciativa que tiene usted como vicepresidente del Senado de la República pero nuestra población está sufriendo en esta actualidad por ejemplo le pongo un ejemplo claro en la unidad del ISTE en Tlaxiaco la unidad familiar del ISTE no hay medicamentos para jubilados principalmente para personas que están sufriendo diabetes e hipertensión porque no se han adquirido estos medicamentos sé que ustedes son legislativos pero a lo mejor algo pueden investigar por parte del ejecutivo que está pasando bueno bueno tenemos ahí algún problema de comunicación con el senador de la república en esta mañana son las 8 con 19 minutos 8 con 19 minutos en esta mañana senador buenos días estamos al aire bueno aquí es común que fallen las líneas telefónicas que es otro de los problemas que tenemos en la Mixteca un problema con Telmex con Telcel eso sí cuando llegan las facturas no las cobran pero bueno es así intermitente el servicio y le pido una disculpa pero les decía que mucha población está sufriendo el desabasto de medicamentos y le ponía yo un ejemplo la situación que está pasando en la unidad médica del Tlaxiaco del ISTE donde no hay medicamentos para tener diabetes e hipertensión de jubilados y pensionados bueno quiero comentar porque no es nada fácil el desmantelamiento que dejaron los malos gobiernos a nuestro país a nuestras comunidades por eso creo que no siendo presidente pues lograr lo que no hicieron nunca los gobiernos anteriores donde hubiera medicamento y medicina no nos desestudemos las autoridades sanitaria están actuando muy bien están trabajando bien y nosotros lo que queremos es que nuestro país ya no vuelva a existir el robo el saqueo las empresas sanitaria que según abastecían con medicamentos y medicina los hospitales la no bueno pasando a otra situación bueno dentro del mismo tema senador de la república hay algunos experimentos y algunos medicamentos como el rendisivir no sé si lo estoy pronunciando bien que se están aplicando en otras naciones o que se ya se están aplicando en México tiene usted información si se estará se estará aplicando este tipo de medicamentos que se están implementando a nivel mundial o que se están desarrollando a nivel mundial y si de parte del senado habrá algún pronunciamiento bueno pues seguimos con fallas aquí precisamente a través de la línea telefónica son las 8 con 23 minutos 8 con 23 minutos en esta mañana aquí precisamente a través de noticieros el reloj bueno senador de la república seguimos en línea le digo que es una de las situaciones que más sufrimos aquí en la mixteca de que el servicio que nos da Telmex y Telcel es intermitente de mala calidad pero eso sí la factura llega exacto y si no se lo cortan bueno a lo mejor lo padecen por ahí pero le decía de estos medicamentos como el rendisivir que se están desarrollando o que se están aplicando en otros países desde el desde el desde el desde el senado de la república habrá algún pronunciamiento para que se puedan implementar en México no mira todavía no se aplica ningún medicamento eso es lo que ha informado el doctor Hugo López-Tatel aún no tenemos un medicamento que pueda contribuir para dejar sin efecto la pandemia aún no lo que sé es que hay experimentos hay los científicos en crear esos medicamentos y hay algunas experiencias pero eso todavía no bueno pues agradeciendo al senador de la república que nos haya usted regalado unos minutos de su apretada agenda pues algo más que nos quiera compartir para la región de la mixteca pues invitando a los amigos de la mixteca a todos los que nos escuchan el playaco el chacatongo todos los pueblos de la región que tengamos confianza tenemos un gran presidente de la república un gran hombre a pesar de todo la mentira de los gobiernos anteriores y aún tenemos esperanza en verdad a todos que tengamos las precauciones el cuidado la sana distancia quedarse en casa el cuidar a nuestros abuelitos abuelitas a nuestros ancianos a nuestros tatamandones a todos los caracterizados y cuidarse mucho yo los invito a que hagamos esto para evitar que crezca el número de que ciudadanos sigan contagiándose muchas gracias un saludo a todos le agradecemos infinitamente estos minutos senador de la república Salomón Jara muy buenos días buenos días bueno pues ya lo escuchó usted también se lo preguntamos gracias